Antonio, te tenias que ver traigo tu coche. No, yo era montable, estando ahí tu coche. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Son todos ya todas. Un pedazo. Buenos días, señor párroco. Y ya han llegado y yo creo que además en un momento bueno vamos a empezar las fiestas y van a estar presidiendo el pueblo y bueno, están donde tienen que estar. Puestos en el arco y en su casa que es San Bartolomé. Así es que muchas gracias Manolo por el trabajo que has hecho, excepcional, muchas gracias a Eva que nos va a apoyar desde aquí y desde allí y enhorabuena a San Bartolomé por recuperar algo que como decía muy bien el padre forma parte de su historia, de su tradición y de su cultura que es lo que tenemos que defender, la historia, la tradición y la cultura. Gracias. 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 Gracias.